Música Y escuchar que no hace tanto bien, no hace tanto bien A mí, hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el dolor de tantas cosas Y quería vivir solo para mí Soy yo, quiero ser tu amante de esta hora Y en tu vida el arte será tu sobra Aunque el día sobra, no eres tu amor Soy yo, me estaré viendo hasta que llueves Soy yo, me estaré viendo hasta que llueves Y en tu vida, no es tu amor Soy yo, me estaré viendo hasta que llueves Y en tu vida, no es tu amor 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 ¿Se puede más fuerte? Y en tu vida, no es tu amor 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 Con mi amor Soy yo, me estaré viendo hasta que llueves Con mi amor Con mi amor Con mi amor Gracias.